Le pica Balboa por adentro, le viene Felipe Rodríguez, Balboa, Balboa la cuida Quevedo, a buscarle el costado Quevedo, lo marca Céspedes, la tiene Quevedo, apoya a Calcaterra, va Quevedo, falta Falta y el asistente se percata y es el que sanciona, pero va Calcaterra a decirle algo a Quevedo Cartagena con Cazulo también, discutiendo Rinaldo Cruzado discute con Horacio y Calcaterra, lo tienen que separar a los dos también Y ahí estamos Calcaterra mete la falta Roja, se usa Para Le va a sacar tarjeta roja, no, amarilla, hay una amarilla en la mano de Aro Pero sacó una roja Sí, sí, acabo de ver una roja, déjame unos segundos Le sacó amarilla a Cartagena Y alguien votó, ¿no? Sí, ahí le está diciendo De Calcaterra le dice algo también a Pablo de Enguchera Roja para Hansel Riojas Exactamente, Analu Y le saca amarilla Ese es el asistente de Cristal, ¿no? Bueno, Quevedo consiguió lo que quería, ¿no? Lógico, esto le sirve a Alianza, lo perjudica a Cristal Enfría el partido Lejos, lejos del arco de Alianza Lima, donde lo puede inquietar Para Cristian Vela fue la María El asistente técnico de Bias Claro La tira en la jugada chiquita Vendrá Claro, ahí consigue lo que quiere, ¿no? Tenerla Claro, y que le hagan la falta Así es, claro Pero después va a Calcaterra y le empieza a hablar Entonces ahí se motiva la reacción de Quevedo No la van a tirar porque está solo Balboa en el área Aquí la juega Felipe Rodríguez Se va a ir al rincón A echarse la siesta Felipe Rodríguez, claro Y el lateral Que favorece Alianza Lima Va el Gato Cuba Va a ganar dos más, tanque De manos, Alianza La mandó el Gato Cuba, Felipe Rodríguez Christopher González, que está fresco La tiene Christopher González La tiró para Ortiz Que también está fresco Lo marca Aldair Fuentes Cartagena Fuentes, falta Y le está diciendo que no haga foul Y hace el foul Es tiro libre Para Alianza Que gana tiempo Dos para Alianza Lima Uno para el Sporting Cristal Pero vivo hay la ida Claro Claro Para y se queda Se va a aguantar para que le haga la falta Le gana la posición El otro lo choca levemente Se tira La pelota de Pedro Galese Se termina En Matute Balón largo para Felipe Se la ganan a Felipe Rodríguez A buscar Balboa Cazulo De Chalaca Devuelve Alianza Cazulo En el rebote Tomás Costa Ganando en el medio A la marca Rosel Y es lateral Para Alianza Lima Listo para jugarla Rosel Mira su cronómetro Diego Aro Devuelve Madrid Cazulo Calcaterra Lo van a apurar a Merlo Largo Merlo Defiende Alianza Pelotón de Cartagena Amigos De Gol Perú Diego Aro dice Que el partido ha terminado Con goles de Fuentes Y Balboa para Alianza Descontó Sporting Cristal Con tanto de Omar Merlo Alianza Lima Le ha ganado a Sporting Cristal En Matute 2 a 1 Ana Lucía Rodríguez Está en la canta El Matute Con alguien de Alianza Estoy con Rodrigo Cuba Que triunfo importante El que sacaron hoy Rodrigo Ante un rival también clave Si, si Era importante Ganar los 3 puntos Hacemos locales Es un rival directo Un rival que viene haciendo bien las cosas Que sabemos que va a pelear Y bueno La consigna es ganar los 3 puntos Y bueno Se ocurrió Por donde pasó hoy la virtud de Alianza Para ganar la Cristal Creo que el orden El orden Por ahí me parece que Que la defensa estuvimos muy bien Pudimos golpear En los momentos Que teníamos que golpear Y bueno Ese es el resultado Gracias Rodrigo Gracias Estamos con Alair Fuentes El autor del primer gol Bueno Alair ¿Qué decir del gol Y de esta victoria? Si Una victoria importante Y sabíamos que este partido Era el punto de izquierda Para seguir pegando arriba ¿Qué tan importante Era el momento Ganar hoy día Al Sporting Cristal? Muy importante Porque es un equipo Muy complicado Sabemos que Los equipos Que le toquen Fretar al Cristal Va a ser muy difícil Que le ganen Y como te repito Nosotros en Camerino Teníamos planteado Ganar este partido Para seguir ahí Gracias Alair A ver Estoy con Adrián Malboa Adrián Tu primer gol Con Alianza Lima ¿Y en qué momento Del partido? Sí bueno La verdad que fue un gol Para mí Lo sentí con Con mucha emoción Me moría de ganas Por hacer un gol Y bueno Yo en el momento justo Conté un rival directo Creo que es un partido Importante Pero bueno Feliz más que nada Porque el equipo ganó Y creo que lo merecíamos En el primer momento ¿Celebraste con la tribuna Con los compañeros también? Sí En el primer momento La verdad que Mis compañeros La gente Siempre me trató Con cariño Entonces creo que La tenía que afilizar con ellos Muy bien Gracias a ustedes Adrián Malboa Muchachos Perfecto Ya estaba La palabra de Adrián Malboa Que marcó el segundo Para Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes